No, yo empecé a trabajar a los 16, yo me dejé en los estudios, yo me fui a trabajar y a los 18 he vuelto a retomar los estudios, pero yo me he querido dedicar a esto, porque yo me veía una tía buena, que me gusta mi cuerpo, pues yo dije, habrá que aprovechar. ¿Quién crea más contenido? ¿Quién tiene más suscriptores? ¿Hay un poquito de eso? Yo la verdad, en mi caso sí lo habrá, pero en mi caso no. Yo al revés, yo prefiero buscar contenido con chicas, que sean guapísimas, buenísimas, o como sea, contenido con chicas y que esas chicas también crezcan. Ok. A mí me gustaría que igual que yo he crecido y me han ayudado, que ellas crezcan también. Pero mi pensamiento es, la ven pero nadie la toca. No, depende. Exactamente. Depende. Si haces contenido como yo, sí me tocan. Ahí, ahí, ahí. A mí lo que más me gusta es la cama y lo voy a decir, que me peguen. ¿Cómo se sienten? Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita.